del Frente Ciudadano por México en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Señores dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, compañeras y compañeros legisladores, para dar respuesta puntual a las preguntas que algunos compañeros de los medios han formulado en relación a la poesión de los partidos que integramos el Frente Ciudadano por México. Desde luego que la poesión de Movimiento Ciudadano es más extrema en el sentido de que se elimine el financiamiento público a los partidos políticos. Esto dará un ejercicio de respiro a las formas convencionales en que se ha venido desde nuestro punto de vista, permitiendo la vida política del país. Sin embargo, la posición del Frente va más allá de un aspecto puntual como el que estoy refiriendo. y es el cambio de régimen, es superar un sistema político disfuncional para la sociedad nacional. Hacia allá está orientado el esfuerzo y por ello permítanme felicitar los 15 puntos de la agenda prioritaria de nuestros grupos parlamentarios. La disfuncionalidad del régimen va a llevar a que se oriente una legislación que permita verdaderos gobiernos de coalición, en los que el Congreso tenga un rol fundamental en la aprobación de disposiciones constitucionales que deben ser reformadas. ¿Por qué? Porque el Frente Ciudadano por México pone en el centro del debate precisamente a los ciudadanos. De lo que se trata es de que los ciudadanos no nada más salgan a votar y den la confianza a los gobernantes en los diferentes niveles de gobierno, sino tengan capacidad de acción permanente en el ejercicio de gobiernos cuando estos fallan, revocando sus responsabilidades de gobierno, es decir, gobernante que no sirve que salga o la ratificación de ejercicios de gobierno eficaces y de resultados. Tiene que ver con la planeación democrática, donde los ciudadanos participen en la definición de políticas públicas y desde luego académicos, grupos de profesionales, emprendedores, contribuyen a la planeación democrática establecida en la Constitución y que deje de ser una facultad del Presidente de la República de cumplir con ese mandato y que sea una corresponsabilidad del Congreso de la Unión su aprobación para que la definición de políticas públicas vayan acompañados del ejercicio presupuestal. Adicionalmente, lo que se está buscando es que haya la figura de jefe de gabinete y que el gabinete y los órganos de dirección más importantes de la vida institucional del país sean ratificados por ambas cámaras del Congreso de la Unión a efecto de llevar adelante la idoneidad de los nombramientos en base a sus antecedentes. Basta ya de que simplemente la Constitución actualmente permite que el Presidente nombre remueva libremente a sus colaboradores y más allá de que lleguen a aprender al desempeño de sus cargos. Necesitamos que haya profesionales en los diferentes campos, que los ingenieros civiles, que los ingenieros en telecomunicaciones regresen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que los agrónomos, que los veterinarios, que los biólogos, que los especialistas en innovación tecnológica estén en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, es decir, de lo que se va a tratar es de procurar la idoneidad y por ello el Congreso de la Unión tendrá que irá aprobando. Entre otras, muchas reformas más. Por eso, saludo el interés de temas de coyuntura que han planteado, preguntas que pueden resultar interesantes en la coyuntura. Creo que ha llegado el momento en que quede claro que el Frente de Ciudadanos por México de lo que está procurando es encargar las bases de un cambio de régimen y de un claro ejercicio de gobierno y coalición donde los ciudadanos estén en el centro de la toma de decisiones de manera permanente y además donde los legisladores desde esta legislatura establezcan la visión e idoneidad de la construcción del proyecto. Finalmente, en torno a nombres. La diferencia entre el Frente Ciudadanos por México es que este frente, presentado el 5 de septiembre del 2017, la semana anterior, tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024 y las coaliciones electorales son coyunturales y son finitas. Es decir, tienen un tiempo de inicio que en términos de lo que dispone el calendario autorizado por el Consejo General sería a partir del 13 de diciembre como fecha última y concluyen, en términos de la ley, con la calificación de la elección presidencial en este ejercicio que sería el 6 de septiembre. Es decir, el ponerse de acuerdo para la construcción de candidaturas es un paso posterior, lo importante es la idea de llevar adelante un proyecto de país que tendrá que ser consultado en diferentes sectores. En su momento se tendrá que hacer análisis de personalidades, pero sería un grave error del Frente Ciudadanos por México que el proceso se invirtiera, en donde le damos más importancia a qué personas van a encabezar un proyecto, a qué proyecto de país vamos a apostarle a los mexicanos para darle una verdadera sacudida y un nuevo rumbo a México. Muchas gracias.